Buenos días y gracias, como siempre, por atender la llamada del Partido Popular de Ailas. Hoy nos encontramos aquí, los concejales del Partido Popular, para hacer una valoración de este verano 2024 en nuestra localidad. Queremos comenzar destacando que la programación, o sin duda la falta de ella, ha sido la nota predominante de este verano 2024, porque ha significado un auténtico retroceso para los festejos en nuestra localidad. Tenemos que crear festivales, tenemos que crear cosas, no destruirlas. Y lo que estamos viendo es que el Partido Socialista en nuestra localidad lo que ha hecho es ir hacia atrás, una involución totalmente. Esto, sin duda, es un punto muy negativo para atraer a turistas, que tanta falta nos hacen en Ailas, y estamos perdiendo una gran oportunidad para dinamizar nuestra ciudad. No podemos permitir que pedanías de municipios colindantes, que tienen un 30% de la población de nuestra ciudad, pues tengan unos mejores festejos o unas mejores fiestas que las que se han ofrecido este verano en nuestra ciudad. Nos hemos quedado ya en el vagón de cola, y nunca mejor dicho, porque, como saben ustedes, nosotros, literalmente no tenemos trenes desde el año 2021. La programación se presentó mal y tarde, y digo mal porque creo que tendría que haber venido con una lupa de regalos, porque no sé si alguien ha sido capaz de leer este programa de fiestas que presentó la concejalía. Como digo, una lupa hubiera sido muy necesaria porque nosotros no hemos conseguido poder verla. Hay que añadir también a eso el caos circulatorio, en el que se ha convertido Ailas un verano más, ante la falta de aparcamientos y de malas decisiones que se tomaron con la modificación de algunas de las calles de nuestro municipio. También un verano en el que hemos visto obras que advertimos que iban a acarrear más caos circulatorio en nuestra ciudad. Todavía nos preguntamos dónde está el inicio de ese parking que la señora alcaldesa anunciaba en plena campaña electoral y que un año y medio después no vemos por ningún sitio. Por supuesto, como hemos podido comprobar, Ailas ha estado patas arriba y creo que ni aileños ni visitantes lo merecían. Queremos agradecer muy especialmente la labor de los diferentes colectivos, de las diferentes asociaciones, escuelas de baile, de danza, de grupos musicales y, en definitiva, colectivos aguileños, que han hecho posible que la plaza de Antonio Cortijo no esté cerrada acá a Alicanto, porque han rellenado todos esos huecos un verano más. Pero es cierto que junto a todo ese colectivo siempre ha habido una programación mucho más amplia en nuestra ciudad. Destacar y felicitar también a hoteleros y hosteleros y comerciantes por el excelente trabajo que han hecho, ya que han logrado ofrecer, como viene siendo habitual, una gastronomía de calidad, unos comercios de calidad, donde una vez más aguileños y visitantes han sido recibidos y donde hemos podido comprobar que somos un gran destino turístico y, como digo, depende única y exclusivamente de ello. Las cifras de ocupación de este verano en Ailas han sido buenas. Además, podrían haber sido mejor si el ayuntamiento hubiera colaborado en ellas, porque no han existido campañas por parte del ayuntamiento para promocionar a Ailas como destino turístico. Campañas que sí que ha realizado el Gobierno de la región de Murcia, el Gobierno de López Mira, que han permitido la implementación de nuevas estrategias de marketing y que han tenido un impacto muy positivo en nuestra localidad. Por último, destacar que hemos podido encontrar Ailas más sucia que nunca, a pesar de que nos cuesta más de un millón de euros a todos los aguileños de nuestros impuestos mantener esta ciudad limpia, algo que el Gobierno de Maricarmen Moreno no consigue que funcione. En definitiva, tenemos que apostar más por Ailas para que sea una ciudad turística, la ciudad que todos merecemos. ¡Gracias! ¡Gracias!